Nos encontramos una vez más con una agrupación, con un dúo que vino para quedarse de Puerto Rico para el mundo y para nosotros es un placer recibirlos, Joey y Randy con nueva propuesta musical, bienvenidos a su casa porque nosotros como dominicanos lo consideramos parte de nosotros y yo creo que eso es recíproco o no Sí, definitivamente, después de Puerto Rico aquí es el primer lugar donde siempre hemos parado desde que comenzó nuestra carrera, el primer país que visitamos fue este y nos han recibido súper bien yo creo que es una bendición porque no todo el mundo entra aquí, lo hemos visto a través de los años muchos salseros, otras épocas de merengue, no aceptan a todo el mundo, desde que empezó la música urbana no entran todos los raperos boricuas, pero hay un grupito selectivo que nos quieren y nos aman y nos han adoptado como si fuéramos de acá también, que es lo que tú dijiste primeramente y nosotros estamos ahí, es una bendición, es un orgullo, de verdad que sí ¿Y cuáles son esos boricuas que nosotros no aceptamos? Porque ahora yo estoy como confundida que no vienen para acá, que no sacan de su tiempo para acá hay que sacarle su tiempo y hay que venir y a nosotros siempre nos ha gustado y nos ha interesado conocer culturas y otros países y siempre cogíamos, veníamos de promoción y todo eso, pero veníamos también, sacábamos nuestro pasaje y veníamos, compartíamos con los artistas, íbamos por los estudios conociendo íbamos mostrándoles respeto y amor también a la gente que también nos está dando el power, ¿me entiendes? y durante estos años hemos venido mucho, eso es lo que nos hemos dedicado siempre es ser, sembrando una semillita, una semillita buena, no sé, y llega el momento que el fruto da y el fruto es el cariño a la gente, el respeto y la plaza ustedes, para poder hacer show, son nosotros tranquilos, nuestros chavitos, pusimos contentos a la gente seguimos colaborando con los nuevos, interesándonos por la cultura Ustedes tienen ya unos días en República Dominicana y están dando corriente las entrevistas que han dado en las radios, pues ha generado mucha noticia y es porque ustedes son bastante natural y hablaban en uno de los cortes y le preguntaban de la juca y ustedes saben que los muchachos dijeron, espérate que a nosotros nos gusta nuestra hierba en buen domingo y estamos en República Dominicana pero nosotros somos puertorriqueños y parte también de la industria del argot y de lo que siempre se ha hablado de la música urbana es de lo que está detrás de bambalinas y para ustedes eso es muy normal la gente ha dicho de todo a través de las plataformas digitales ¿qué usted tiene que decirle a la gente que se sorprendió? como que eso era una novedad no, porque a veces tienen que mirar o sea que República Dominicana es un pedacito de tierra así pequeñito al igual que Puerto Rico y pues nosotros a veces solamente estamos pendiendo de lo que decían en Puerto Rico pero cuando conocimos mundo, tú sabes y pues obviamente somos diferentes culturas nosotros estamos americanizados en cierto sentido pues somos medio gringos, como quien dice también, políticamente y pues ya tener la mentalidad un poquito más abierta en cuanto a eso ¿y es que eso es parte de la cultura urbana? pues mira siempre he estado siempre he estado nosotros no es que te digo que como que somos que llamo una bandera con eso pero siempre alrededor hemos encontrado desde mujeres hasta gente capo y gente que sabes siempre hay cosas alrededor y nosotros nos gusta ser honestos y decir la verdad siempre usted no puede decir que eso es cultura de la cultura no, 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 porque hay un argot de que parte de la cultura urbana como parte de la cultura urbana es el outfit son las prendas, los tatuajes o sea es parte de ese mundo que la gente se torna no todos fuman no todos fuman no, es como al igual que no todos los salseros y no todos usan prendas por ejemplo al igual que no todos los salseros huelen tampoco pero siempre la droga está presente alrededor de la música en general siempre ustedes son de la vieja guardia casi 20 años en la música pero no solamente los salseros, los merengueros tú supiste que ojalá que algún día la hagan recreacional y de ahí puedan sacar dinero para los hospitales para medicamentos para escuelas para mejorar las calles o sea no perder plata ustedes abonan por eso claro, claro están perdiendo plata entonces no va a dejar que el alcohol siga dañando familias y porque hay otras cosas que son medicinales y tienen recursos también para ayudarnos por qué no hacerlo, entienden ustedes son de la vieja escuela así les decía ya casi 20 años en la música una música que llegó y que muchos dudaron y que pasaría y sin embargo llegó y se quedó y hoy por hoy el reconocimiento a nivel internacional es para los artistas urbanos ustedes que vienen del underground y que también tuvieron que cambiar un poco sus letras para poder llegar a esa gran masa hablar 19 años es muy fácil pero vivir esos 19 años ¿qué tal ha sido? pues mira ha sido una carrera de constante aprendizaje yo diría nosotros y el rechazo también somos somos conocedores e historiadores de la música desde que empezó Vico sí en el 89 nosotros estábamos chiquitos ya teníamos los cassettes los primeros que compramos fueron eso tú sabes y los tiempos de playero nos los gozamos los tiempos de Dinoise y hemos visto todo cómo ha ido evolucionando transformándose cómo ha ido tomando unos giros bien impresionantes y interesantes a la misma vez y nosotros pues como lo decimos nosotros en Puerto Rico somos bien fiebrú de esta música pues nos gusta ponernos a inventar y pues siempre hemos estado fusionando con ritmo y yo creo que eso nos ha ayudado muchísimo en la transformación y ahora hoy en día pues viendo lo que está pasando nos emocionamos porque sabemos que en este flow de ahora nosotros caemos perfecto y podemos hacerlo súper bien entonces nos metemos al estudio a probarnos nosotros mismos contra nosotros mismos a hacernos competencia nosotros como dúo para superarnos nosotros mismos y vamos amordando y quitarle este detallito y vamos a ponerle mejor esta palabra mejor que esta y porque no suena en la radio y pues lo hemos logrado gracias a Dios ahora mismo lo que tenemos es un material completamente radial sin abandonar la música de las discotecas porque siempre tiramos nuestro perreito para la calle claro y eso es lo que quizás más dinero le genera a ustedes porque aquí siempre ha habido una controversia hay buenos temas muy bonitos muy bien producidos pero sin embargo cuando uno tira el perreo el perreo el que se pega eso es el que tiene los views en las redes sociales ¿le pasa a ustedes igual que pasa con la música urbana aquí en el patio? a mí me ha pasado que a suponer hago una canción súper positiva súper limpia bien bonita musical un mensaje un mensaje y pues no tiene tanta tensión no tiene tantos números grandes como cuando tiro una canción súper porquería hablando estupidez o lo que sea pues a la gente le gusta más pero no es eso es los ritmos que utilizamos es un ritmo tan bueno tú puedes decir cualquier cosa y la gente lo que quiere es bailar tú no vas a ir para la discoteca hay que aprenderte una canción a escuchar la letra ¿qué es un momento? exacto nosotros somos discoteca pero tú sabes que a propósito de eso también hablaban de lo que está pasando con la música aquí sobre todo con el dembow muy buen ritmo pero muy mala letra eso es lo que entienden ustedes que está pasando porque el dembow caramba que suena se debe quedar se debe quedar lo que están haciendo porque lo están haciendo bien o sea tiene su público yo creo que lo que debería hacer es expandirse un poquito más en el sentido de que pues aparte de eso que está bien chévere pues también tengan otra cosa que pues un poquito más sí claro que sean las letras un poquito más elaboradas para que entren otros países también pero el dembow no abandonarlo nunca porque ahora fíjate en esta visita que hice aquí como que me puse a analizar eso que me estás preguntando mucho mucho detenidamente y llegué a esta conclusión porque es como que me digan a mí ah mero te vamos a quitar tu underground tú sabes tus tiempos de esa realmente hay que hacerlo porque es que la gente ama esa música también lo que hay que tratar es de expanderse mientras uno se expanda eso es sinónimo de crecimiento vamos por ahí ¿me entiendes? el dembow puede crecer el género como tal puede crecer ustedes están promocionando nuevo disco que lo realizaron en Colombia ustedes puertorriqueños se fueron a Colombia lanzan un sencillo de la mano también de un colombiano con Manuel Turizo cuéntenos que tal la experiencia sabemos que ustedes cuando se meten al estudio pues son también muy piqui a la hora de seleccionar los temas las colaboraciones y el sonido que quieren llevar a la radio cuéntenos de ese nuevo álbum los temas que traen ya sabemos de esta colaboración con Manuel Turizo que más sigue en Colombia hay un respeto grandísimo por el género y así mismo como hay compositores y productores en Puerto Rico de reggaetón y aquí de dembow y todo eso allá hay sus productores y sus escritores también que vienen por años siguiéndonos a nosotros y siguiendo los old school y hoy en día son unos maestros también del reggaetón sin que el reggaetón haya nacido allá porque lo de ellos es el vallenato y todo eso pues la cultura ha cambiado un poco el reggaetón llegó allí para quedarse en Medellín exclusivamente en Medellín que es como una capital le dicen como casi la capital del reggaetón el respeto por los reggaetoneros es muy muy grande sea que hable mal o hable bien el respeto por el reggaetón y por la rumba en el reggaetón es muy increíble y cuando llegamos para allá pues no pensábamos producir música allá sino la compañía nueva nos dijo muchachos porque ustedes no se acogen pues nos habían mandado para el estudio y no salió no salía muy bien no gustó y el jefe dijo muchachos cojan sus bultos y váyanse en país para Colombia un rato o sea que conozcan gente nueva les tengo unos productores nuevos déjense producir una vez en su vida por favor esta es nuestra nuestra quinta producción las últimas cuatro la habíamos producido nosotros mismos con el mismo team de trabajo no habíamos cambiado el team ni los escritores y en esta pues abrimos la cabeza abrimos nuestro corazón y muchachos nosotros somos de ustedes vamos a producir vamos a ver que sonido ustedes traen porque son ustedes ahora mismo muy especial tienen a Maluma tienen a Balvin gente súper humilde y pues y no son los cantantes con las voces más poderosas del mundo pero la disciplina y lo bueno que son y la energía y esta gozadera y tantos millones de personas que hay en Colombia pues es un complemento de lo que es y fuimos para allá agarramos todo eso aprendimos nos nutrimos y nos funcionó cambiamos la estrategia el team de trabajo ahí salió bonito salieron como 15 temas más también que los van a escuchar próximamente y contentos nos fuimos para Aruba después de ahí me fui para Aruba a hacer música también con unos productores de Aruba o van a escuchar música arubeña también que es música isleña y eso es necesario hacer ese cambio porque si no se quedan estancados en un ritmo nosotros cambiamos las letras y nos fuimos a otro nivel ustedes han sido pioneros en redes sociales y también han entendido que el negocio no solamente está en pararse en una tarima y hacer canciones sino también en las plataformas digitales hay un negocio redondo haciendo videos y también con redes sociales ¿cómo han entendido y cómo ese público lo ha aceptado a ustedes? pues mira sí también obviamente una fuente de ingreso principal yo diría ahora porque yo con el ritmo que yo veo que va eso yo le dije a Randy ya mismo dejamos de hacer gira y nos quedamos esperando ese chequecito que llega ahí bien sabroso y llega potente eso o sea en la parte económica pues sí bien pero más bien porque tiene su público creo que es a lo que queremos llegar más aparte de eso tiene un público que siempre están metidos ahí en redes sociales o en plataformas digitales al igual que la radio tiene su público tú sabes y otros métodos la radio satelital también la siguen mucho ¿a ustedes quién más lo siguen hombres o mujeres? pues fíjate es más o menos casi ahí igual un poquito más mujeres que hombres pero estamos casi casi ahí ¿y mujeres modernas? que es la ambigüedad que no son hombres ni son mujeres pero o son de las dos ¿también? ¿tiene su público con las mujeres modernas? claro le hicieron un fan club de mujeres modernas ¿no? ¿en perro? oye pero si los gays saben que nosotros somos locos con ellos nosotros los abrazamos y las besamos o sea transvestis ¿o no? ¿me entiendes? yo estoy bien seguro de mí yo soy y a mí me encantan las mujeres quiero mujeres 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 quiero mujeres pero las mujeres modernas también son parte de ustedes sí claro yo le doy besos no es que yo me vaya a casar con una no, no, no no estamos hablando de eso pero quién sabe uno nunca sabe pero si tenemos en el público de nosotros mira nosotros nos contrataban para hacer show en las discotecas gay más importantes de Nueva York y Puerto Rico y yo nunca he visto unos paris tan duros tan descontrolados como esas fiestas que soñé yo mira a mí una vez vino un gay y me dijo Joel a los otros artistas que estamos tratando de contratar o sea no nos están aceptando ¿tú sabes? no sé por qué pero pagan bien esa gente pagan bien yo no tengo ningún problema porque la persona que me llamó es gay pero con mucho respeto y yo le dije vamos y cuando cantamos en esa fiesta yo dije ¿cómo es posible que esta gente no quieran venir? esto es una super fiesta hermano y se perrean entre ellos se suben a la tarima y es un vacilón la pasan bien pero un chuchu pero ¿por qué no? o sea digo ¿por qué? usted no quiere venir a cantar a esta gente su chuchu tren ¿entiendes? nadie quiere pues le dije bueno ¿saben qué? contátenos a nosotros para todas las fiestas de ustedes y nos llamaron un montón de fiestas de gay y pues mira el ambiente está chévere todo entiende no significa que nosotros vamos a comer esa gente a ella no y además ustedes son artistas y se deben a su público tienen público de todas del ambiente también hay hay mucho gay artista urbano 65% no el 20% el 20% pero él dijo 65 hay un 20 bajo la intensidad no pero la gente no se cambia no a mí no me haga eso que la gente no se cambia ¿cómo que de un 20 a un 65 de un 65 a un 20 no aumentó es que lo que pasa es que anteriormente estaba por ahí por el 25 pero yo creo que ya desde hace dos años para acá a su ¿cuál van? no porque tú lo incluyes a todos ah ok ahí van todo el mundo 65 es la diversidad hay que respetar hay que ser tolerante en el mundo hay mucha gente diferente hay que tolerar nosotros mismos y yo no le paro nada no pero no estamos hablando de inseguridades son gente que son macho masculino en la cámara y detrás de otra cosa que eso es lo que ustedes dicen si hay mucho en el clóset hay muchos urbanos que están en el clóset que son artistas y demás que no cuando beben ay que se ponen loca no me lo hagas ustedes hablan de tantos paris que hacen para cierta comunidad cuando vienen para la república dominicana a hacernos nuestro paris nosotros queremos celebrar los 20 años de Joe Walisandi con un concierto bien grande masivo acá en la república y queremos hacerlo bien hecho y por eso yo creo que nos vamos a presentarnos por ahora por lo próximo para poder organizar bien esta fiesta que queremos que sea la concentración de nosotros que sea un palo bien grande que sea recordado por el resto de la historia y pues ya ya comenzamos a hacer nuestros movimientos nuestras llamadas tú sabes que esto requiere mucho tiempo y esfuerzo y quiénes serían sus artistas dominicanos invitados quiénes son sus panas nosotros invitaríamos a todo aquel artista que usted ha escuchado una colaboración con Joe Walisandi desde los primeros cuando había mambo de calle que no había ni dembow desde los pepe que colaboraron con nosotros hasta los más recientes que hasta Barta Crisis Design ahorita le invitamos un tema Don Miguel quisiéramos que todos los que han colaborado con nosotros estén ahí ese día de alguna forma u otra ya sea interpretando un tema de nosotros o colaborando musicalmente con ellos y traer boricua que sean de los panas fuertes de nosotros o de Lagueto Arcángel esa gente que podamos jalar para acá es que no hay que jalarlo mucho ellos vienen solitos por eso a ellos les encanta y tú sabes cuando le digamos lo que queremos hacer yo sé que van a aceptar y tenemos ya puesto en marcha un plancito que yo espero que nos salga bien ojalá que sí no déjame no dar muchos detalles para que no se salen ya por último en las plataformas digitales y también si lo tienen físico donde la gente puede conseguir el disco como la gente se puede también enterar que ya en YouTube el tema está arrasando con millones de vistas pero ya para finalizar invitar a la gente a que no se pierda esta superproducción de la mano de nuestros paisas colombianos por primera vez este quinto álbum de Jowell y Randy bueno pues con un sonido diferente pues mira nos consiguen en todas las redes como Jowell y Randy en YouTube el video lo pueden ver en nuestro canal que se llama Jowell y Randy TV pueden buscarlo en YouTube Jowell y Randy TV y que se suscriban y que están ganando dinero suscríbanse ahí tenemos más de casi dos millones ya ahí pero hay un dinero entonces si hablamos ahorita entonces pues entonces queremos que vean el video nuevo que vean las otras cosas que hemos hecho anteriormente y que también nos sigan en Instagram que nosotros tomamos Randy tiene la cuenta ahí en la mano Jowell y Randy Jowell y Randy mira si me invito Jowell y Randy en Instagram nos consigue ahí y nos puede comentar lo que quieran y lo mejor para escuchar nuestra música lo mejor es Spotify tienes que darte un update Spotify Deezer y iTunes yo creo que es el mejor lugar para conseguir la música ahora mismo de calidad y de verdad con los verdaderos derechos y los verdaderos códigos ya lo saben los que andan en Napster todavía los que andan en Napster que cambian si estamos en el día Spotify Deezer Apple Music Tidal o sea estamos en todas las plataformas digitales chicos muchísimas gracias éxitos la verdad un gusto conversar con ustedes bastante orgánicos espontáneos y sobre todo muy sinceros así que con Jowell y Randy nosotros despedimos en la tarde de hoy y será pues hasta mañana cuando nos encontramos yes y x Gracias.